Hola, bienvenidos a todos. Soy el Dr. Apari y en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo tema, poco conocido pero de gran importancia, la dermatitis herpetiforme. Si has presentado lesiones en la piel que no desaparecen fácilmente o aparte también tienes antecedentes de enfermedad celíaca, este video es para ti. En este video te voy a hablar acerca de la dermatitis herpetiforme, cuál es su origen, cuáles son sus síntomas, cómo se realiza el diagnóstico y cómo se puede tratar. Esta condición no es una enfermedad que solamente se va a limitar a afectar la piel, sino también otros sistemas de nuestro organismo debido a que es una enfermedad autoinmune. Así que entenderla bien es muy importante para dar el tratamiento correcto. Pero antes no te olvides que si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y compártelo. De esta manera recibirás notificaciones de nuevos videos que te ayudarán con evidencia científica. Dr. Apari difundiendo educación en salud a todo el mundo. La dermatitis herpetiforme es una enfermedad crónica autoinmune que va a afectar la piel generando la presencia de ampollas y pápulas. Mayormente esta enfermedad va a ocasionar lesiones a nivel de los codos, de las rodillas, de la espalda, los glúteos e incluso también podría afectar el cuero cabelludo. Aunque su nombre da a entender que podría tener alguna relación con el virus del herpes, esta enfermedad no tiene nada que ver con una infección viral. Esta enfermedad se va a dar porque nuestro propio organismo va a formar anticuerpos contra nuestra piel debido a una reacción al gluten. En términos más sencillos, nuestro organismo se descontrola formando anticuerpos contra nuestra propia piel y esto es debido a que nuestro organismo no tolera el gluten. Aunque la piel es el órgano que va a mostrar las lesiones o síntomas, esta enfermedad más tiene su origen o es subyacente a una enfermedad intestinal debido a una intolerancia al gluten. De ahí su relación íntima con la enfermedad celíaca. Esta es una enfermedad que si no se trata adecuadamente, podría volverse crónica afectando la calidad de vida de los afectados. Los síntomas de la dermatitis herpetiforme puede variar mucho, pero hay algunos síntomas que son muy comunes. Las erupciones en la piel, digamos, son las primeras señales de alerta que algo está pasando. Pero asociada a la misma pueden haber otros síntomas que debemos considerar. Primero las erupciones de la piel, la cual como les mencioné pueden afectar con mayor frecuencia el área de las rodillas, los codos, también la espalda, los glúteos y también podría incluir al cuero cabelludo. Se va a caracterizar por presentarse de forma simétrica en el cuerpo, aparte por lesiones pequeñas, rojizas y algunas con presencia de costras. Dos, también vamos a evidenciar la presencia de ampollas y pápulas. Estas lesiones rojizas sobre las mismas se van a formar ciertas ampollas con contenido líquido. Estas ampollas se van a caracterizar porque van a causar mucha comezón al paciente. Incluso también podremos ver pequeñas elevaciones en la piel, lo cual corresponde a las pápulas y como característica van a causar dolor. Tres, picazón severa. Es uno de los síntomas más característicos de esta enfermedad. La picazón puede ser tan intensa que podría interferir con tu vida diaria. A menudo causará un hábito de estar rascándose, lo cual hará que estas lesiones empeoren y generando adicionalmente un alto riesgo de infecciones sobre las mismas. Y por último, una piel inflamada y enrojecida. Al principio la piel se puede ver un poco enrojecida o irritada, pero con el paso del tiempo generará mayor inflamación y tumefacción. Es importante señalar que la dermatitis herpetiforme irá acompañada de síntomas gastrointestinales, por ejemplo, diarrea crónica, distensión abdominal y pérdida de peso, sobre todo si la persona tiene también enfermedad celíaca. Si algunas de estas señales te suenan familiar, es muy importante que busques atención médica. Recuerda que si este video te está siendo útil, no olvides suscribirte, compartirlo y activar las notificaciones. Como causa de esta enfermedad, no te olvides que nuestro organismo, de forma descontrolada, va a producir anticuerpos contra nuestra propia piel en respuesta al gluten. El gluten es una proteína que se va a encontrar en el trigo, la cebada y el centeno. Y las personas que no toleran estos alimentos van a desarrollar lesiones en la piel. Las personas con enfermedad celíaca tienen un alto riesgo de desarrollar la presencia de dermatitis herpetiforme. De hecho, se calcula que hasta un 25% de estos pacientes van a desarrollar dermatitis herpetiforme. El hecho que se dé esta relación es que ambas tienen relación con una intolerancia al gluten. Es decir, el cuerpo relaciona de una forma anormal ante el gluten, generando una respuesta inflamatoria. Además, te comento que hay ciertos factores de riesgo que podrían ser condicionantes para tener una dermatitis herpetiforme. De entre ellos vamos a tener los factores genéticos. Si tienes familiares que han tenido presencia de enfermedad celíaca o dermatitis herpetiforme, tienes el riesgo de que tú también la puedas padecer. La raza y la etnia. Generalmente es una enfermedad que se da más frecuente en aquellas personas que tengan cierta ascendencia europea. Con respecto a la edad, aunque la misma se pueda dar a cualquier edad, es más frecuente que se dé en una edad media en personas adultas jóvenes, entre los 20 y 40 años. El diagnóstico de dermatitis herpetiforme no solo se va a basar en las lesiones características que vamos a visualizar en la piel, sino también que serán importantes ciertos estudios complementarios. Una de ellas será la biopsia de piel, en la cual se tomará un pequeño segmento de la piel para luego ser visualizado a través de un microscopio. Con el microscopio se va a tratar de buscar la presencia de anticuerpos que se puedan ubicar a nivel de la dermis. Esto es un signo muy característico de esta enfermedad. Aparte, también se le puede indicar la presencia de anticuerpos en sangre característicos de la enfermedad celíaca. Específicamente, estos anticuerpos se llaman anticuerpos antitransglutaminasa. Estos anticuerpos son indicativos de intolerancia al gluten y van a servir bastante para hacer el diagnóstico tanto de dermatitis herpetiforme como de enfermedad celíaca. Si el diagnóstico se confirma, el siguiente paso será dar el tratamiento adecuado y oportuno, el cual se va a basar en dos pilares. Uno de ellos, quitar el gluten de la dieta y el otro, pues tratar los síntomas cutáneos. El tratamiento de la dermatitis herpetiforme tendrá dos objetivos principales. Uno de ellos es aliviar los síntomas y la segunda, prevenir la aparición de estas lesiones. Para lograrlo, te comento las siguientes estrategias. Dieta estricta sin gluten. Digamos, es el aspecto más crucial e importante del tratamiento de esta enfermedad. El gluten es la causa subyacente de la inflamación, por lo que eliminarlo de la dieta es lo más esencial para prevenir los brotes. Incluso pequeñas cantidades de gluten podrían desencadenar los síntomas. Por lo que es fundamental evitar ciertos alimentos, por ejemplo, el pan, la pasta, aquellos alimentos que contengan la presencia de trigo, cebada o centeno. Por ejemplo, los cereales, ya que hay muchos cereales que podrían contener uno de estos ingredientes. Medicamentos para los brotes, los cuales nos ayudarán a reducir la picazón y aliviar la inflamación. En este aspecto se van a utilizar los corticoides tópicos y los antihistamínicos. En casos más graves incluso se podrían utilizar los sulfones que actuarán disminuyendo la inflamación a nivel de la piel. Medicamentos para el control intestinal. Algunas personas también van a necesitar tratamiento para tratar la enfermedad celíaca de fondo. Tener un buen control de la función intestinal permitirá a nuestro organismo tener una mejor adecuación a tener una dieta sin gluten. Por ejemplo, entre los sulfones podríamos utilizar la dapsona, la cual podrá permitir el control de la inflamación de la piel cuando se da el brote de esta enfermedad. La dosis adecuada podría ir del rango de 50 a 100 miligramos por día. Esto se va a ir regularizando según la respuesta del paciente al tratamiento. Se va a caracterizar por mejorar la picazón y aliviar los síntomas entre 24 y 48 horas. El tratamiento suele durar entre meses y años y adicionalmente el paciente tiene que tener una dieta estricta sin gluten. Con el tiempo, si el paciente logra tener una dieta sin gluten, este medicamento termina por dejarse de usar. El otro medicamento que se podría utilizar es la sulfapiridina. La dosis que van de 1000 a 1500 miligramos por día. Este se va a utilizar cuando el paciente no tolera el uso de la dapsona. Es menos potente que la dapsona, pero puede ir muy bien para tratar la dermatitis herpetiforme leve y moderada. Como una tercera opción, se podrían utilizar los corticoides tópicos, los cuales son utilizados solamente como tratamiento complementario a esta enfermedad. Estos ayudarán a controlar la inflamación localizada y la picazón, pero no son suficientes por sí solas para poder controlar esta enfermedad. Una cuarta opción también sería el uso adicional de los antihistamínicos que van a permitir controlar el síntoma del prurito, pero no sirve para controlar la enfermedad ni podrá sustituir a la dapsona. Y por último, no te olvides del tratamiento dietético. Es muy importante dejar de consumir el gluten para poder ver la mejoría total de la piel, lo cual podría demorar entre 6 meses a 2 años siempre y cuando lleves una dieta estricta sin gluten. Espero que te haya gustado este video. Si te han quedado algunas dudas, escríbelos en los comentarios y trataré de responderlas. Quizás no inmediatamente, pero cuando me dé tiempo, las responderé. No te olvides de suscribirte al canal, compartir el mismo y activar las notificaciones para que te vengan nuevos videos al respecto de salud de forma sencilla y clara, pero sobre todo con evidencia científica. Soy el Dr. Apari, difundiendo educación y salud a todo el mundo. Hasta pronto.